Y vamos entrando al parque, así que empieza la diversión. Los dejo por unos segunditos porque voy de camino a esa agua. Llegamos a hacerlo de carritos, pero la experiencia después que llegamos al parque natural comienza visitando las cuevas, así que ahora estamos en camino a las mismas y ahí es donde se encuentra la piscina natural, donde nos vamos a dar un chapuzón. Este lugar, gente querida, está hermoso, hermoso. No puedo dejar de describirlo porque está siendo una experiencia maravillosa. Espero que ustedes se lo estén disfrutando junto conmigo a través de este video. Enjoy the water. Oh my God. Merit. Vamos al agua. Son 20 a 25 minutos. Vamos y cuidan. Que hermoso. Estos son las piscinas naturales. naturales a las que hemos venido. Que cosa más hermosa, gente querida. Míralo aquí a nuestro chofer del carrito de fango. Oh my God. Que bello está esto. Que experiencia más bella. Y yo por aquí los dejo por unos segunditos porque voy de camino a esa agua tan maravillosa que se ve por ahí porque esto me lo tengo que disfrutar. Así que ustedes esperen que regresamos pronto. Los doillos, las casas más pequeñas. Ahí tenemos el caney un poco más grande por el jefe con su familia. Y la plaza ceremonial donde los taínos disfrutaban sus momentos de diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, cuando los taínos necesitaban la lluvia, ellos tenían su dios de la lluvia. Llaman su dios y ahí sí baja el agua. También necesitan solo la misma cosa. Y por ejemplo, ahora no existen más los taínos en la isla. Porque cuando llegaba aquí, Sobal Colón, se empujan a esta persona. Trabajaban demasiado en las minas de oros. De pales en todo. Se murieron. Y nuestros taínos vienen de la parte de Brasil en Amazon, una parte de Colombia y parte de ellos vienen de México. Pero cuando llegaba aquí, haciendo una mezcla, esta es la razón al cual tenemos la raza dominicana, viene de tres razas diferentes. Los primeros son los taínos, los africanos y españoles. Y en unos dos minutitos tenemos un grupo taínos. Es un show recreativo, no son verdaderos estallinos. Es una manera para que nosotros nos conservamos nuestra primera cultura. En dos o tres minutitos ustedes van a disfrutar un show maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Una buena! ¡Gracias! 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 Está joven pero parece que falta algo está acreidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la panorra! ¡Gracias! 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 ¡C Orchestras! y después de haber terminado queridos amigos de ver la maravillosa presentación de cómo vivían los taínos aquí en república dominicana y ver toda su historia y la representación tan histriónica que ustedes acabaron de ver de mi querido compañero de vida vamos a ver otro a disfrutar otra de las presentaciones donde nos van a explicar cómo se hace el tabaco acá en la república dominicana y también cómo se produce el café seguimos en este paraíso natural gente querida y créanme que me estoy pasando súper bien este día y esta excursión específicamente toda la información para los que quieran saber cómo pueden reservar esta excursión y la compañía que los hace yo les voy a dar la información de las que nosotros usamos para que ustedes ustedes también puedan vivir esta experiencia maravillosa cuando vengan de visita aquí a punta cana la república dominicana porque tiene mejor sabor y la única diferencia es la color pero la escena es la misma que lo que aquí es la cadena con la leche y esto es el heladero de coca, manteca de cacao, esto es bueno para evitar las cosas como flemones, pimples, acné, es bueno para la la luz de las estrellas y también para la luz de las las lápias. ok, esto es muy bueno y tenemos el aceite de vergen de coconut, esto es bueno para todo, pero hoy voy a darles solo la base, esto es excelente para hidratar el pelo, es bueno para tratarse en la piel, es bueno para masajes, para cocinar, para secar, para protección, y mucho más, pero también, si no lo sabéis, pueden beber esto, esto es bueno para constipación. Ahora gente, si estamos de vuelta y vamos finalmente para la excursión con los carritos en el lodo, eso va a estar extremo, así que creo que no podré grabarle cuando estemos en medio del lodo, porque nos vamos a embarrar todos y no voy a sacar los teléfonos, pero les contaré la experiencia una vez haya terminado y quizás podrán verme todo embarrado, pero no sé, aquí vamos abordando los carritos Yo creo que ahora te llamo, viste, ya vamos mirar, y empando, en serio? Gente, hemos acabado el tour y la verdad que estuvo extremo, estuvo gracioso, como ustedes pueden ver estamos todos llenos de fanco, la verdad que vale muchísimo la pena venir a hacer este recorrido que te llevan a bañarte en una cueva exótica, en una piscina natural, que te llevan también a conocer la cultura taína, a ver cómo hacen el tabaco, la mamahuana, una experiencia inolvidable y por supuesto termina con un paseo por el campo extremo, en uno por supuesto de los carritos que ustedes vieron anteriormente, y ese paseo extremo es por y ese paseo extremo es por fangales por lugares donde te llenas literalmente todo de fango, les puedo decir que este viaje está lleno y esta excursión en particular de memorias para mí, porque recorrer todos esos campos me hizo recordar mi natal Cuba, los campos son idénticos, igualitos, las mismas palmas, los mismos árboles frutales, todo, todo, todo igualito, o sea, me hizo recordar mi niñez, parte de mi adolescencia, cuando solía ir a los campos de Cuba a pasear y a hacer muchísimas cosas, la verdad que me remonté, hubo varias ocasiones donde incluso lágrimas brotaron de mis ojos porque me recordó muchas cosas lindas, República Dominicana, hasta ahora tengo que decir que me he sentido en casa, que me han atendido muy bien y que me han recordado sobre todo mucho a mi país, a Cuba, es lo único que puedo decir, a los que están interesados en la información de este tour, ya dije anteriormente que les estaré dejando la información un poquito más adelante ahora nosotros tenemos que literalmente darnos una ducha para poder abordar los camiones que nos llevarán de regreso a nuestro hotel porque estamos todos llenos de fango así que así despido este video queridos amigos, sean felices como siempre les digo, a los que todavía no se han suscrito les invito a suscribirse, que activen la campanita de notificaciones y de aquí voy a la mejor parte, a las duchas, así que nos vemos en un próximo video Música